Me llamo Alfredo Vicente y soy miembro de la comunidad. Sirvo la comunidad limpiando, barriendo, o lo que sea necesario para servir la comunidad, sea traduciendo en inglés a español, español en inglés, en cualquier forma para servir la comunidad. Si tengo una familia, tengo una esposa que vamos de casado un poco más de 20 años, tengo la bendición de tener tres hijos que asistieron en las escuelas aquí de Evans County. Entonces, estoy bendecido. Entonces, para mí el censo es muy importante porque para que todo mundo sea contado y para que nuestras autoridades y nuestro sistema escolar reciban los recursos necesitados. Entonces, es muy importante que todo mundo cuente o se cuente para que nosotros tengamos todos los recursos que necesitamos, y principalmente nuestras escuelas y nuestras autoridades, que es lo más importante. Entonces, yo pienso que es muy importante ayudarnos nosotros mismos, para los que saben que la información del censo nunca será compartida con otras agencias gubernamentales, explicarles o educar a nuestras comunidades, que no tengan miedo a contarse, que no tengan miedo a inscribirse y registrar a toda su familia, que es para el bien de la comunidad y del condado. Cada persona cuenta.